PEGI 18 Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos. Y sí, sí, habéis visto el PEGI 18 porque hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Y no seáis mal pensados. Bueno, sí, sedlo un poquito. Vamos a hablar de cierta página, los registros que ha habido y desde dónde lo han visitado. Os va a sorprender. O quizás no. Esto lo contrastaremos con temas quizás ya más interesantes como un plagio descarado de Henshin Impact a Bayonetta. Sí, el nuevo personaje sería un plagio descarado y hoy vamos a ver cuánto se parece. Y nos pondremos serios, por supuesto, en uno de los temas del video porque a PlayStation, a Insomniac se le ha filtrado algo muy gordo. Todos sus planes de aquí a 2030, incluido un extenso gameplay de Wolverine y muchísimo más. Ojito, porque esto es una de las mayores filtraciones de la industria y algo muy duro para Sony porque también se han filtrado documentos confidenciales que hablan de la competencia. Y si quieres saber todo esto y mucho más, yo te voy recomendando que te quedes en el video de hoy, que vayas dejando por aquí un like bien fuerte, que te suscribas, que compartas y que actives la campanita para estar al tanto de próximos videos del canal porque ya te voy diciendo que este video hoy va a estar muy interesante y muy calentito. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Agárrense que hoy vienen curvas, ¿eh? Hoy tenemos un video de noticias muy interesante donde vamos a hablar primeramente de algo que, bueno, quizás no sea demasiado relevante, pero puede que alguno tenga curiosidad en saberlo. Sí. Se trata de las visitas de Pornhub. ¿Desde dónde provienen? ¿Cuál es la plataforma que más consume contenido de este? ¿Que le gusta a algunos mucho o no? Estos que son amantes de la vibración áptica, pero no para jugar. Bueno, a lo mejor también sí. Pero a lo que vamos. Vamos a hablar de las búsquedas de Pornhub. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque todos los medios de prensa están hablando de esto. Debe ser una noticia muy interesante cuando todos los medios de prensa se hacen eco. Así que pues yo me voy a hacer eco también. Oye, ya que estamos, ¿no? Pues igual hasta le es interesante a alguien. ¿O no? Pero yo aquí lo dejo, ¿vale? Aquí lo dejo. A ver, vamos a ir por partes. Porque el número de usuarios que ha cedido al portal con una PlayStation 4 ha descendido, mientras que los que lo han utilizado con una PlayStation 5 han aumentado. En más de un 77%. Por otra parte, Xbox también ha bajado un 34,5. Y se puede ver una diferencia que la verdad es que simplemente varía en la PlayStation 4 a la PlayStation 5. Porque en total PlayStation ocupa un 81,7%. Dividido entre la 4, 41,7. Y la 5, 40,1. Xbox 16,7. Y otros, Nintendo 3DS más PS Vita, 1,6. Bueno, en fin. Para sorpresa de nadie, porque esto no estoy llamando bajero a nadie ni nada. No, 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 no. Pero siempre en PlayStation se ha consumido más, ya sabéis, más contenido excitante. Pero bueno, diréis. ¿Y cuáles han sido los personajes? Porque tengo aquí una lista de personajes que, bueno, en fin. De personajes de videojuegos y de videojuegos en general. Y para sorpresa de nadie, vais a ver que tenemos en los primeros puestos a Fortnite y a Overwatch. Y tenemos, ojito, porque a mí esto me descoloca bastante. Minecraft. ¿Quién se mete en las páginas para adultos para buscar Minecraft, por favor? ¿Quién se mete en las páginas para adultos para buscar Minecraft? Que me lo diga, porque es que yo, sinceramente, es lo último que se me ocurriría buscar ahí. Pero bueno, oye, hay gustos para todos. Y por ello hay juegos para todos y contenido de todo tipo para todos. Tipo de personas, valga la redundancia. Pero aquí no termina la cosa porque hay más. Tenemos a Pokémon en la lista. Tommy Hart, Henshin Impact, Resident Evil, Valorant, League of Legends, Mortal Kombat, GTA V, Cyberpunk. Cyberpunk, lo cual lo puedo llegar a entender. Sims 4, Street Fighter, Apex Legends, Skyrim y ya luego tenemos Splatoon. ¡Ay, Dios mío, Splatoon! Contenido para adultos con calamarciñas y calamarciños. Mass Effect, Tomb Raider. Curiosamente, Tomb Raider está súper abajo. ¿De Legend of Zelda también? Pero Pokémon, Minecraft, Overwatch y Fortnite son los que están ahí copando la lista. Y luego tenemos ya lo que son personajes por independiente. Donde es Chun-Li ha explotado, supongo que por lo exuberante, ¿no? Que está en Street Fighter 6. Tenemos a Tifa, O, para sorpresa de nadie. D.Va, The Overwatch, para sorpresa de nadie. Lara Croft, para sorpresa de nadie. Lady Dimitris Q, para sorpresa de nadie. Y Sonic, para sorpresa de todo el mundo. ¿Por qué Sonic es el personaje de los más buscados de...? Me descuadra bastante esto. Esta lista me... Bueno, en fin. Vamos a continuar, ¿vale? Porque tenemos a Mario, en fin. A Mercy, de Overwatch, nada nuevo. Jeans, de League of Legends. Ashley, de Resident Evil, ¿vale? Jeans Valentin, lo puedo entender. Slime, de Henshin Impact. Hay cosas que las puedo entender, como todo lo de Henshin Impact. Pero hay personajes aquí, sinceramente. No sé quién quiere buscar esto de Mario y de Sonic. Bueno, sí, puedo entenderlo. Puedo... Bueno, sí, vale. Sí, sí, sí. Que hay mentes para todos. No vamos a juzgar a nadie aquí. Simplemente quería mostrar esto, pues, como una curiosidad. Y yo os dejo aquí la curiosidad. No sé qué opinéis vosotros al respecto. Pero bueno, poco más tengo que decir. PlayStation, la plataforma en la que más contenido X se consume. Ahí es nada. Así que por ahora vamos a dejar reposar el tema. Porque vamos a irnos a otro juego que también se consume mucho. Mucho contenido de este para adultos. Sí, porque Henshin Impact nos ha dejado una noticia. Y como no podría ser de otra manera, es por una semejanza con otro juego. En esta ocasión, con un personaje nuevo de Henshin Impact que no se parece nada a Bayonetta. Están desvariando y la gente dice que se parece, pero no se parece. No se parece nada. Bueno, un poquito si se parece. Bueno, venga, va. Os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Aquí lo tenéis. No se parece absolutamente nada a este personaje. Nada de nada de de nada. Bueno, vamos a ver la descripción de este personaje y ahora lo vemos mejor, ¿vale? Porque, a ver qué es lo que nos cuentan de este personaje al respecto. Nos dicen que es la cruja emisaria Xia Nyun que habita en la región de Liyue. Y es sorprendentemente poderosa según la descripción que ofrece los responsables del juego. El parecido es demasiado para ser casual, hay que decirlo. Se desconoce si se trata de una colaboración frustrada que se quedó a medias y que la han acabado incluyendo. Con ligeras modificaciones, como ocurrió en Fortnite, curiosamente con varios juegos de Nintendo. O si es un homenaje que han hecho, o un plagio. Lo curioso es que Camilla, el creador de este personaje, se acaba de ir de Platinum Games y aparece sorprendentemente esto. ¿Habrán hablado con Camilla? ¿Tendrá algo que ver Hideki y Camilla en todo esto? ¿Es una conspiración? Pues no lo sabemos, pero se parece y es evidente que se parece y mucho. Pero no solo se parece en esto, porque me han pasado un par de clips que si los encuentro ahora mismo, vais a ver que es muy, muy, muy similar. Ya no solo en el parecido, sino en el propio gameplay. Sí, porque por aquí están gameplays donde no lo puedo poner más grande porque tampoco quiero que me funen. Pero se parece un montonazo incluso en el movimiento de la propia Bayonetta, Behinders. Es impresionante. Es que estos de mi hoyo son unos pillines, estos de mi hoyo son unos pillines. Impresionante, bueno, este personaje que para nada se parece a Bayonetta, lo tendréis pronto disponible. La comunidad está muy contenta porque parece que va a ser un personaje muy bueno. Yo simplemente veo que una vez más la falta de originalidad en el mundo de los videojuegos es flagrante. O sea, es una cosa exagerada como hay personajes en videojuegos que se parecen tan de manera sumamente descarada que parece que lo hayan hecho a drede. Yo de verdad no sé si lo han hecho a drede o no, pero que se parece, se parece. Eso es indudable. Y aquí dejo esta noticia. No sé vosotros qué opináis. Henshin Impact es un juego que empezó pareciéndose mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es evidente que las inspiraciones en el apartado artístico del entorno estaban ahí, de la escalada, de la parabela. Todo se hizo para parecerse, pero luego adquirió personalidad propia. Pero hay que decir que es un juego que siempre ha rozado el plagio en muchos aspectos y parece ser que continúan con personajes que son sumamente parecidos y cositas que son sumamente parecidas a otras franquicias. Henshin Impact, la verdad es que le va a dar igual todo esto. Van a amasar una auténtica fortuna como siempre. Hay que reconocer eso sí a mí o yo lo que ha hecho con este juego. Un soporte espectacular, una comunidad que no para de jugar. Un juego que es enganchante, muy divertido, indiferentemente del gachapón. Yo no soy jugador de Henshin Impact, lo pude jugar en su beta. Gracias a mí o yo, yo te lo disfruté un tiempo y lo dejé. Admito que es un juego que sé el por qué tiene esta fama. Pero hay que reconocer las cosas. Se inspiran barra plagian en muchas cosas. Y es algo muy evidente que una vez más se vuelve a dejar notar con este nuevo personaje que se parece un poquito a Bayonetta. Pero nada, nada, nada. Un poquito de nada solo, ¿eh? No se parece, no se parece demasiado. Tampoco, tampoco seamos aquí exquisitos. Porque eso de que se parece a Bayonetta, bueno, bueno. En fin, David, no te pases. Yo creo que ahora tiene que venir una música más chunga. Viene mejor esta música, sí. Porque lo que vamos a tratar, Behinders, es un tema delicado. Es un tema complicado. Ha habido una filtración masiva de PlayStation. No voy a dar, no voy a poner imágenes, evidentemente. Ni vídeos ni nada. Pero quien no quiera saber absolutamente nada de esto, que pare aquí en este momento del vídeo. Porque voy a hablar sobre esta filtración. Repito, no voy a desvelar imágenes ni nada. Eso sí, quizás proyectos que tú no te quieras spoilear. Aunque mucho me temo que te los vas a acabar spoileando antes o después. Pues, porque es proyectos a muy largo plazo. Hasta 2030 exactamente se han filtrado cosas. Y lo vas a acabar sabiendo. Pero repito, yo aviso, el que avisa no es traidor. Y vamos a irnos para allá con esto. Porque tenemos una mega filtración que la verdad es que es un duro palo para Sony. Un duro palo. A Insomniac se le han filtrado todos los proyectos. Y no solo todos los proyectos que tienen. Sino también declaraciones en un documento que, en fin, hablan un poquito de la competencia del Game Pass. Duro, duro, duro todo esto que os voy a decir hoy porque es impresionante. Hay que decir, antes de entrar en materia de todo lo que se ha filtrado. Que hubo una petición millonaria de unos hackers para no filtrar Marvel's Wolverine. Sí, hubo una petición de los hackers en plan de que no filtrasen nada. Eh, si les daban dinero. Pero parece ser que Sony no hizo caso. Sufrió un ataque de ransomware hace exactamente 7 días. Que filtró información personal de los empleados, planes de juegos futuros. Descubierto por primera vez por el medio CyberDaily. El grupo de hackers de ransomware, Risida, ha publicado pruebas para decir que habían hackeado a Insomniac. Evidentemente hoy se han hecho reales esas pruebas. Al parecer la petición tenía 7 días como límite para entregar 2 millones de dólares y evitar así la filtración masiva. Una filtración que iba a afectar mucho, no han accedido. Y evidentemente parece ser que han ido filtrando cositas poquito a poquito. En su sitio web decían además lo siguiente. Con solo 7 días en el reloj, aproveche la oportunidad de ofertar por datos exclusivos únicos e impresionantes. Abran sus billeteras y prepárense para comprar datos exclusivos. Vendemos solo a una mano, no revendemos, usted es el único propietario. Y con esta premisa procedían a dar el ultimatum para que Insomniac y Sony pagasen por sus propios datos robados. No lo han hecho y hoy ha habido una de las mayores filtraciones de la industria, que se recuerdan, en una compañía como la que le sucedió a Xbox, que fue culpa de ellos mismos. Y en esta ocasión seguramente también haya sido culpa de ellos mismos, porque evidentemente habrán dejado una brecha abierta. Hay cosas muy importantes aquí y muy graves. Lo primero, que muchas sagas que esperan de Insomniac no van a llegar. Y lo segundo, que es que se sabe todo. Por eso repito, quien no quiera saber nada, que corte aquí, ahora mismo. Aunque repito, no os voy a enseñar nada. Con lo que vamos. Han filtrado un gameplay de Wolverine en PlayStation 5 con numerosos detalles. Esto es lo primero. Ojito con lo que viene, porque... Telita. Además de futuros planes del estudio hasta 2032. Así como información personal de los empleados. Este gameplay y más de un terabyte de datos de la compañía. Vamos a tener juegos hasta 2031. Tendremos juego de Venom en 2025. El de Wolverine que se iría a 2026. Esto es bastante curioso. Spider-Man 3 a 2028. Nuevo Ratchet & Clank en 2029. Y un juego de los X-Men para 2030. En 2030 tendríamos el último juego fechado. Según un documento de julio de 2021. Insomniac Games tiene un contrato para crear 3 juegos de X-Men para 2025, 2029 y 2033. Y cada uno contará con aproximadamente 120 millones de dólares. Estas filtraciones son del 18 de diciembre de 2023. Y dejan a la vista vídeos, materiales en desarrollo y otras cosas que algunos... No podríais creer. En la jugabilidad se ve el estilo de combate del personaje por el entorno y contra villanos. Continuamos. En la filtración también aparece el sigilo en este gameplay de Wolverine, ¿vale? Como un gran aspecto jugable en Marvel Wolverine con el personaje aprendiendo a esconderse por los arbustos y siendo atacado y siguiendo atacando las presas a su manera. Parece que han decidido utilizar a un personaje usando sus características más famosas para que le ayuden en combate y a la vez rastré con oído y olfato sensaciones avanzadas. En el material filtrado también aparece el propio Wolverine llevando una especie de katana y luchando contra guerreros. Al igual que ahora se sabe las localizaciones por las que irá pasando la aventura. En Reddit han dejado filtrados vídeos que ya están eliminados por la moderación. Que pueden dañar la imagen y la reputación muy fuertemente de este estudio. Pero lo más grave lo destaca Lanes MacDonald. Al parecer hay una versión para arrancar el juego, aunque requiere de un test kit de PS5 hasta que alguien lo adapte a un firmware con Hile Break. Es decir, que en una consola pirateadilla esto podría ir. Esto podría básicamente, pues, poder ser jugable por cualquier persona. Y esto es muy grave, Behinders. Esto es muy gravísimo. Pero lo más grave todavía de toda esta filtración es que se ha filtrado un documento. Me han pasado este documento. Yo no sé si esto es verdad o no, pero esto es muy gore. Esto es muy heavy. Este documento es muy heavy de las preocupaciones que Insognac tendrían al respecto de la competencia. Es que esto es muy heavy. La amenaza de Call of Duty en 2027. La adquisición de AdWi por parte de Microsoft por 69.000 millones de dólares podría perturbar y amenazar mercados de juegos de consola y suscripción de juegos. Pasa de PS a Xbox con sincronización y diferencial en el juego como arma. Suscripción, el ecosistema integral de Microsoft, junto con la exclusividad, crea un mayor dominio. Impacto de Sony. Amenaza masiva para PlayStation Plus con más de 1.500 millones de dólares de ingresos anuales. Amenaza, brecha, en fin. Están sumamente preocupados por esto, ¿eh? Esto es una cosa, cuidado, ¿eh? 45 millones de suscriptores por 12 dólares mensuales por 12 meses por 20% MP de terceros. Amenaza de día y fecha después de la adquisición. Microsoft colocará los juegos de Activision Blizzard el día y la fecha del Game Pass. AdWi proporciona un valor estratégico increíble en juegos de servicio, en vivo, escala en dispositivos móviles y escaparate de PC Battle.net. Están sumamente preocupados Sony con lo de la adquisición de Activision Blizzard. Y es que no es para menos. Es una de las adquisiciones más importantes de la industria de los videojuegos. Y este documento, si esto es real, demuestra una preocupación muy, muy severa por parte de Sony, ¿eh? Continúan por aquí. Microsoft puede ofrecer una suscripción a múltiples juegos de 50%, juegos de consola 50%, PC 60%, los pilares de Sony ya están anticuados. Y por detrás de la competencia, impacto de Sony, necesidad de expandirse, suscripción al juego perfecto y esquivo. Contenido premium, la expectativa de obtener los mejores juegos gratuitos. Crea un modelo insostenible, las suscripciones mensuales incrementales no cubrirán la inversión, la experiencia unificada para dispositivos móviles y PC. Y consolas no existe, el factor de forma y la potencia de la computadora son demasiado diversos. Impacto de Sony, el modelo de ventas premium es el enfoque central. Sinceramente, ¡guau! Filtración brutal de Insomniac. Y esto incluyendo las preocupaciones de la propia Sony respecto de la competencia. Agárrense, se vienen tiempos difíciles para Sony. Esto es una filtración muy severa, muy preocupante. Se han destripado todas las sorpresas que, sinceramente, me hallo sumamente decepcionado que Insomniac solo vaya a hacer juegos de Marvel. Y que solo vaya a hacer Ratchet & Clank. Y no vaya ni siquiera a cogerle el testigo, yo que sé, a Nauti 2 con el Jak and Dester, por ejemplo. Si ellos no pueden, porque están con el The Last of Us, otro juego más, ¿vale? Genial, hacedlo vosotros. Nada, 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 nada de nada. Sinceramente, Behinders, se vienen tiempos difíciles para Sony. Están un poco... Mmm... Nerviosos. Y encima, con esto que se ha filtrado, con los planes del futuro filtrados, todavía más. Déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan al respecto de todo esto. Yo me despido por el día de hoy, no sé si habrá un segundo vídeo. Pero creo que con este ya nos vamos calentitos, porque esto es mucha tela. Es mucha tela que cortar aquí. Y es muy preocupante la situación de Sony al respecto de todo esto. Esperemos que esto no sea más que simplemente una parte de todo lo que tienen. Y nos puedan seguir sorprendiendo y a ver cómo Sony se las apaña para afrontar todo lo de Activision Blizzard. Porque se les ve francamente preocupados. Aquí dejo la información. Vosotros me podéis dejar la opinión. Y un like, podéis suscribiros, compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y por supuesto también recordad que si os habéis quedado con ganas de más, por aquí tenéis otro vídeo para ver. Y por aquí tenéis el botoncito de suscribiros, que tenéis abajo en primera línea de descripción. Ahí abajo los juegos digitales muy baratitos. Y yo os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games.